De última hora, de última hora le informo. La oficina de prensa del Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco será intervenido quirúrgicamente en el Hospital Gemelli de Roma. Se trata de una cirugía en la pared abdominal. Ayer, ¿se acuerda que le informé que había entrado al hospital? Se hablaba de un problema de rodilla. No, es un tema más delicado, es un tema de órganos internos y va a tener que ser intervenido de la pared abdominal. El pontífice será operado debido a una hernia que está encarnada, que le está provocando dolores severos. El Papa tiene 86 años de edad. Estará internado durante al menos tres días para su proceso de recuperación siempre. Para una persona de la tercera edad, de esa edad, 86 años. Y pese a la fortaleza que tiene este hombre que usted está viendo en pantalla, una intervención quirúrgica y el proceso de la anestesia siempre serán un tema peligroso. Deseamos, 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 deseamos profundamente que el Papa Francisco salga adelante de este proceso quirúrgico al que va a ser intervenido o está siendo ya intervenido a esta hora en el hospital de gran prestigio, el Gemelli, allá en Roma, donde históricamente han atendido a los sumos pontífices de la Iglesia Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!